Amigos míos, sean bienvenidos a un nuevo videotutorial y el día de hoy estamos de manteles largos porque estamos estrenando los nuevos Puma Future Z Si eres un jugador dinámico y creativo, sin duda estos botines son para ti Así que si quieres adquirirlos de una forma sencilla, aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link para que vayas y los compres y seas el rey de la cancha Y bueno cracks, como lo están viendo aquí en el título de este video, hoy tenemos un regate maravilloso del gamer y jugador supremo, Kun Agüero Bueno, vamos a jugar Este crack no es de hacer muchas filigranas, muchos dribles, pero cuando los hace Aguas, 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 eh Que no se metan con él porque puede liquidar a sus oponentes Y bueno chicos, sin más por agregar, empecemos con este videotutorial Antes de explicar este tutorial, quiero recordarles que este va a ser explicado para las personas que son diestras Que manejan el balón con la pierna derecha Pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de manera contraria Un ejemplo, si yo digo pierna derecha, tú lo vas a hacer con pierna izquierda crack Y también quiero mencionarles que este regate va a ser aplicado cuando nos llegue un pase de nuestro compañero Y nuestro rival u oponente se encuentre a nuestras espaldas Se puede aplicar en cualquier fútbol, ya sea fútbol rápido, fútbol 7, fútbol calle Así que cracks, vámonos con el paso número 1 El cual es cuando nos llegue el balón de una forma normal, o sea, no tan rápido ni tan lento Lo vamos a recibir con la parte interna de nuestra pierna dominante Y cuando el balón esté tocando esta parte interna, vamos a jalarlo, arrastrarlo En forma de que nuestro cuerpo va a dar un pequeño giro Y al momento de hacerlo, vamos a quedar ahora en frente de nuestro rival Recuerden que al momento de hacer este tipo arrastre, el balón nunca se debe de despegar de nuestra parte interna Ya que esto complicaría el regate y se nos haría más difícil hacer el siguiente paso Una vez acercándonos casi a la altura de que estemos en frente de nuestro rival Detendremos este arrastre del balón con la misma parte interna Pero ahora apoyándolo con la suela de nuestra pierna dominante hacia el piso Para que así podamos detener el balón en alto total Una vez teniendo el balón en seco, ahora sí quedaremos en 1 contra 1 contra el rival de frente a frente Como último paso, ahora le daremos un toque con la parte interna de nuestra pierna dominante Dirigiéndolo de forma diagonal hacia nuestro lado izquierdo Recuerden que al hacer estos pasos, tienen que hacerlo de forma rápida Para que así salga más fluido el movimiento Y el rival pueda caer más fácil, más sencillo Por último uniremos cada uno de estos pasos y así tendremos un skill, un dribbling fabuloso Que sorprenderá a tus rivales así como lo hizo el mismísimo Kun Agüero El consejo que les doy es que al momento de hacer este pequeño arrastre Lo hagan de manera fluida bros Que no lo detengan hasta el momento de que nos encontremos de frente al rival Y lo más importante, que no despeguen el pie del balón Para que así no hagan un completo fail Y bueno amigos, espero les haya gustado este maravilloso tutorial Ya saben aplicarlo a sus rivales en sus partidos reales Para que así puedan desequilibrar a sus oponentes No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla Porque estamos subiendo video en cada una de ellas Y no quiero que te lo pierdas Si eres nuevo y este video te apareció como sugerido Te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que así YouTube te avise cada vez que subimos un tutorial Y puedas aprender un regate nuevo Y bueno chicos, yo soy su amigo El Vecino Y nos vemos en un próximo video Bye bye